Tengo talento, mucho talento Hola, soy Dania Martínez, tengo 24 años y vengo desde Caborca, Sonora, México Estoy felizmente casada desde hace 8 años Con mi esposo tengo ya 10 años porque empezamos desde los 14 en la relación Él fue mi primer novio, el único y ahora el papá de mis tres bellos hijos ¿Y tu esposo te apoya? Sí, él fue el que me dijo que hiciera el casting, yo no quería la verdad No tenía la seguridad de hacerlo Él por las mañanas trabaja como cocinero en el restaurante de mi mamá Por la tarde al llegar la que entra a trabajar de noche pues soy yo Y me apoya mucho cuidando a mis hijos Ah, pero eso sí, para que nuestra relación funcione porque casi no nos vemos Tenemos el gran día especial para nuestros hijos y en familia que es un lunes, ¿no? Creo que vas a cantar bien bonito, ¿tienes talento? Mucho talento ¡Suéltale, Cristi! Me duele este mundo tan dentro Me duele es como un lamento Me duele es como una espiral Me duele es como una mentira Me duele es como duele el tiempo Que yo he tirado a tu lado Me duele es como duelen los ojos De haberte llorado tanto Y me duele es como una espiral Me duele es como una espiral Tanto me duele es como una espiral Que me duele es como una espiral Y me duele es como una espiral Y me duele A Pepe le encanta esa canción A ver que habla Si la llevas a la quinceñera No le de comida por favor Déjeme decirle Don Pepe Que lo que me vaya a decir esta noche No importa, para mi su crítica es muy importante Te agradezco mucho La verdad te ves muy profesional Eres un artista, tienes mucho peso escénico Y la canción No me gusta nada Pero no importa porque tú la hiciste bonita con tu voz Así es de que te doy el pase Gracias, gracias, gracias Tienes los cuatro pasos Muchas gracias Gracias ¿Sabe qué, Don Cheto? Usted se ve tan feo haciendo esas cosas Ay, que la quinceañera Como si usted viniera a Doc Usted le vale gorro y siempre va así Tiene razón Entonces Sé que no contaba con su astucia, Bárbara Pero mire Veamos ahora cómo le va a Brandon ¿Qué tal? Mi nombre es Brandon Vargas Tengo treinta y un años Y vengo de la ciudad de Dallas, Texas ¿A quién se le ocurrió ponerte Brandon? A mi papá Pues es que era muy famoso de Bruce Lee Sí, pues su hijo Dando un libro En México yo me dedicaba a la música Ese era mi trabajo Y la chamba como músico Pues ya, no daba ¿Qué instrumentos tocas, amigo? Bueno, toco clarinete De hecho me ha tocado tocar contigo Pues ¿A poco? Sí Ah, vamos viendo Una vez me presentaste en Taylor Y yo fui con el clarinete Y estuve trabajando Aquí me dedico a la electricidad Correr paipa Correr cable Y todo lo que se necesite para la luz Es un trabajo que yo no sé hacer Pero pues tuve que prenderlo aquí Para sacar pa' la papa Yo sé tocar el clarinete nomás Pero pues también me gusta la cantada Y pues vamos a ver qué sabe Bueno, amigo ¿Y tiene talento? Mucho talento Ok, jálese ahora sí, señores Guastas Nunca creí enamorarme A primera vista Eres la primer mujer Que me hipnotiza Sería el hombre más dichoso de esta vida Si te tuviera en mis brazos Mi mundo lo cambiaría Sería el hombre más dichoso de esta vida Si te tuviera en mis brazos Nunca sufrirías Nunca sufrirías Que tú mismo vas a escuchar Don Cheto, perdón Si va a decir lo mismo que el fantasma Pues diga pase Ya le doy el pase O no le doy Ya acabo ya El fantasma dijo eso Tiene razón Tiene razón Ok Entonces Te doy el pase Yo estoy segura Yo estoy segura que hay un talento Eso sí Ya lo dijo el fantasma Le va a dar el pase o no Más diga sí, no Y así nos vamos Te doy el pase Muchas gracias Muchísimas gracias El arreglo de este de la banda Ya lo dijo el fantasma No, eso no han hablado Eso no se ha dicho Bueno, el arreglo de la banda Lo hizo uno de los músicos de Guadalajara Con autoría pues de Está un poco piratón Siento que se están luciendo más los músicos Y que no te dan chance a ti Tú estás cantando y traes un desmadre Y trae un cochinero O sea, como que Menos es más Elaborado Pero tienes una voz Una voz chida Tienes una Muchas gracias Una colaboración padre Te doy el pase No, y la verdad que Me da mucho gusto pues Que el fantasma me dé su pase Y me dé sus consejos La verdad lo voy a seguir Igual que usted, Ana Bárbara Igual que los cuatro Muchísimas gracias Estoy muy contenta de estar con todos Te llevo a los cuatro Nos vemos el cuarto de final Eres un artista Eso, sin duda Muchas gracias La canción le habría apreciado más Como su alma Que traen un instrumentajajal Atrás Es un cochinero pues Ahora llega la bella Elizabeth Tengo 20 años Y vengo de Canoga Park, California Yo vivo con mi mamá Y mi papá Mi papá es un jardinero Y mi mamá está deshabilitada ¿Tú sabes? Sí ¿Ya habías venido tú aquí? Sí ¿Cómo te fue esa vez? Pues me dieron tres pases ¿Quién fue el que no te dio el pase? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Se acomoda el saco Mis papás cuando se enteraron Que yo iba a venir Se preocuparon un poco Porque no quieren que Pepe Me diga cosas feas ¿Y qué vas a cantar esta noche para no volverte a dar el pase? Ecos de amor por Jessie y Joy Mi mamá me dice Ay no, te van a decir cosas feas No, no quiero que te sientas mal Que me valga Yo estoy aquí para demostrar mi talento Ojalá que te hagas algo bien armado Bien perrón Bien ensayado Porque me va a dar mucho gusto ponerme de pie a aplaudir Ay, venga mami Qué bueno Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que puede Los dos son ecos de amor Muy bien Pepe O sea No tan preciso Pero ya la conexión más preciosa ¿No? Pues sí tuviste momentos muy bonitos Algunos más o menos A mí me gustó Te voy a dar el pase Pero ojalá Y a ver también El cantar más está dando su confianza Eh, prepárate Trabaja mucho Para que Eh, pues salgas de lo normal Y realmente merezcas ser una estrella Yo tengo una gran voz Pero sé que tengo que usar el escenario Sí, muy bien Muy bien, mi amor Mira, eh, sabe Ojos bonitos Yo creo que te vas a ir con los cuatro pases Sí, sabe Muchas gracias Hombre, a ti, qué bonita Ándale, pues Qué bonita Gracias Además de seguridad, sí No sé si tenga gran voz Pero gran autoestima, sí que viene Continuamos con una muchacha llena de seguridad Hola, yo soy Maleni Juárez Y vengo de Denver, Colorado Tengo 25 años Y soy felizmente casada No tenemos hijos Pero tenemos un perrito puro Que es gordito como nosotros Pero nosotros somos gorditos felices Y no nos importa lo que la gente nos diga Maleni, pisas muchos escenarios Normalmente ya estás acostumbrada a este rollo Es mi primera vez Vaya Pues mira, las estadísticas dicen lo siguiente El 99.9% de las personas que es su primera vez Salen aquí acompañadas del osito Estamos al tanto de esos datos No importa, yo ya le dije al osito que si va a salir Que me tiene que cargar A ver cómo ya hace, pero me tiene que cargar Me la paso cantando todo el día Barro cantando Trapeo cantando Lavo los trastes cantando Cuando estoy haciendo de comer Pues no puedo cantar Porque estoy probando la comida Y no puedo cantar Porque tengo la boca llena Decidí participar En Tengo Talento Mucho Talento Porque quiero demostrarles a todos Que las gorditas también triunfamos A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Agárranos con besa Tengo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico ¡Fuera! ¡Fuera! Pero no olvido tu perfume mágico Ya aguantando En nuestro encuentro telefónico ¿Qué es? ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos y ya quedamos por luego! La experiencia completa Dijera Pepe Garza ¡Ay, osito! Osito ningún Ya se hernió el osito Que lo operen ahí de una hernia ¿Qué? ¿No se dio cuenta que estaba Andaba por otro lado? Oigan, nos va a meter un demandón el osito, ¿no? ¿Qué? Nos va a meter un demandón el osito Demandón, demandón Que se ponga faja No vio como se tiró como los comerciales así de abogados Si sufrió un accidente en el trabajo Llame al 1-800 Treinta y seis, treinta y seis, treinta y seis ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Recibamos ahora el talento de Diego Hola, yo soy Diego Raya Rosas Tengo treinta y un años Y vengo de Chicago, Illinois Mi nombre artístico es Blue Malboro ¿Pero por qué le dicen Blue Malboro? Cuando era chiquito, este... Mi mamá, ya la voy a quemar Pero fumaba para el estrés Nosotros le agarrabamos los cigarros Y nos los fumábamos acá en travesura ¿A qué edad, hijito? Teníamos como seis, siete años Señora, hágame el favor ¡Ay, no, madre! ¡No, tengo, tengo! ¡Sí, sí, sí! Le echamos hasta vaporú Para hacer un parque no volviera Desde morro siempre he sido muy, muy inquieto Desde que vi la película Sangre por Sangre Un tiempo anduve mal Anduve en las pandillas Drogas Golpes Pero gracias a mi madre Que nunca se dio por vencida Y me encerró en un centro de rehabilitación en México En la Big Brother Y ya estoy más derecho que una regla ¿Y qué es lo que nos va a traer a cantar ahora, amigo? Este es una composición que le hice a mi mamá Porque ella es madre soltera Entonces nos sacó adelante a mi hermano Saludos a mi hermano Daniel Raya Y a mi esposa que me está viendo Y a mis hijos Yo también tengo un niño que acaba de nacer hace dos semanas ¡Qué bueno! Felicidades Oye, vale, bueno, vamos a escuchar tu corrido ahí para tu jefa Ojalá que no la quemes ahí de mi jefa Fumaba mucho ¿Tienes talento? Mucho talento ¡Rapia! ¡Rapia! ¡Ya! Dicen que Dios no puede estar en todas partes He ahí el porqué de la creación de mi madre Es la persona que ha estado conmigo siempre Me ha tenido en su casa y me ha tenido en su vientre Tuve una infancia que no cambiaría por nada Me guiaste por buen camino con el poder de tu chancla Sé diferenciar entre lo malo y lo bueno Y sé que si me porto mal no habrá regalo el 6 de enero Ahora entiendo Tú fuiste la que me dio el Nintendo Y hasta trabajaste el doble Nada más pa' verme sonriendo Siempre me das consejos O me regañas Aunque te dé dolores de cabeza Más fuertes que la migraña Siempre me extrañas cuando no voy a visitarte No más no te contesto Y luego, luego a preocuparte Es parte de tu amor gigante que se esparce Y no puedo explicarme cómo estás en todas partes Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Para ti, madrecita bonita que me trajo al mundo Y thank you, baby, mucho más Te quiero mucho más Porque has sabido ser mi amiga y también mi mamá Thank you, baby, mucho más Te quiero mucho más Porque has sabido ser mi amiga y también mi mamá ¡Bravo! La neta, no pensé que ibas a rapear Y rapeaste bien, machín Te felicito bien Buena métrica, buen flow Bien todo dominado Obviamente mis compañeros a lo mejor te critican el coro Pero yo te voy a superpar Pues, gracias Muy buen acto, compa Muy bien, muy bien Muy buen acto en general Todo, pues ya don Cheto que es más experto en esto del rap Y el flow Todos los flows Ahí está tu mami Señora bonita ¿Cuántas ganas ver de desacueste con él? Está en la tele Diciendo que usted jumaba Qué chulada es el muchacho Ya qué bueno que hace con pozo Ahora es un buen esposo Un buen papá Un buen hijo Y yo estoy muy orgullosa de él Porque está Este... Me va a hacer llorar Gracias Vale Raya Con cuatro pases Con el cariño de tu esposa De tu santa madre Y nos vemos en cuartos de final Muchas gracias, gracias Que tenga buena noche Está Un mejor raya en la casa Seguimos con un muchacho cargado de sueños Hola, yo soy Gonzalo Galván Tengo 21 años Y vengo de Fresno, California Y esta oportunidad para mí significa mucho Ya que yo miraba el programa en México Y pues mi sueño era estar aquí en este programa De verdad Y me vine para acá ¿Allá lo veías dónde? Ahí con mi papá Lo miraba Era un fan de Don Cheto y Don Pepe Y lo miraba Muchas gracias, vale En México yo agarraba mi guitarra Me iba a cantar en los camiones En los mariscos En las fiestas En las plazas En lo que... En lo que caía ¿Cuánto tienes aquí en el norte, vale? Un mes, viejón Un mes y medio ¿A poco está recién desempacado? Así es, así es, viejón Qué chulada Yo soy originario de un rancho Se llama La Estrella Cerca de Pen como Guanajuato Muy bonito Guanajuato No me lo hará que sí Y te va muy bien allá, tío A tú te quedas bien, Juan Entonces, más Nada más aquí con usted, no ¡Vámonos! Eso fue derecho Me vine a este país Por necesidad Y por algo Que siempre he querido hacer Que son mis sueños Pero le voy a poner muchas ganas Porque esto es a lo que vine ¿Tiene talento? Mucho talento, viejón Vámonos, recién Un camión pasajero Besos que van pa' Sonora Y hoy va a estar ensado y con sueño Cuando sumió una señora Con unos ojos negros De veras encantadora Por llegar en los mochis Yo le di buenos modales Me pregunté qué de un era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres We're lashing Muy chingados Ah, muchas gracias Cuatro vale Vente y peper ¿Lo puedo saludar? Sí, sí ¿Cómo no? ¿No estabas acá? ¿Tienes de familias ahí? Claro ¿Acaso le pido un plomo para? Sí Acá tengo uno Aquí tengo uno Aquí está Ojalá conozcas a salir Bueno, mientras hay aquí Todo esto Ahorita regresamos Ahorita ahí te la firma Y todo te la firma Ahorita regresamos Ah, se emociona mi compa No, no chillen mi niña ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué? Ay, de la edad de mi hijo Yo soy el sentimental Continuamos con un muchacho Muy trabajador Mi nombre es Brian Steven Jiménez Rivera Yo vengo de la ciudad de Woodbridge Del estado de Virginia Pero soy originario Pues de mi tierra de Salvador El pulgarcito de Centroamérica Es un placer estar aquí con ustedes Quería conocerlos Entonces ya me voy No, no Quédate por favor Porque tú eres Polimultifacético Tú no haces de todo Eres youtuber Y rapeas Y todo, ¿no? No, así le toca al pobre Vengo haciendo canciones Escribiéndolas Cantándolas Pero es hasta hace cuatro años Que me decido Y digo, bueno Yo creo que causo gracia Y creo que escribo bien Pero ahora ya vives de esto No, yo sigo trabajando Yo le trabajo en construcciones Uber, Amazon Flex, DoorDash No, no Estás jugando Es casi todo este vaso ¿Sí? Puse una canción en el TikTok Por ahí empecé a ver Varios comentarios que decían Vea, tengo talento Mucho talento La gente necesita escuchar Lo que tienes para contarles Y acá estamos Suena la alarma Cinco de la mañana Haciéndome el bajón Por si no me queda chance Para comprarme lunch Me tomo un café Y me encomiendo a Dios Eso no se me olvida Mi vieja me lo enseñó Enciendo el carro Enciendo el carro GPS y vámonos Seis de la mañana Haciendo la trabajación Pa' que me entiendan mejor 100% latino Yo trabajo en construcciones En mi trabajo Hay horas de entrada Pero no horas de salida A veces hasta la tarde Y a veces todo el día Hay quienes llegan a su casa A las siete de la noche Y nadie los está esperando Con comida Un día me dijo Un americano Que vine a este país A quitarle sus trabajos Y yo le dije ¿Cuál es? Si ustedes nunca lo han hecho A ver pues Súbase a una escalera De 60 pies O súbase a un 12-12 techo No verdad Así que no me venga Con aquello De que yo soy ilegal Porque sin ser legal Construyo donde vivís Imagínate si lo fuera No te quito tu trabajo Te quito hasta tu país Sin ser legal Construyo donde vivís Imagínate si lo fuera No te quito tu trabajo Te quito hasta tu país No, está bonita su canción Muy, está bonita su canción Ah, mira Tiene momentos Frases Sin embargo La parte de la rima No está ahí No creo No te voy a dar el pase Vieja ¿Cómo fue Fanta? Planeta Bueno, este Al principio estaba bien Había Estaba rimando Machín Y a un punto Como la mitad de la canción Donde ya no estaba llegando A los finales Con las mismas rimas Y yo le voy a detener Un poquito Porque así estaba Yo estaba inspirado Después como que ya no Ya no empezó a rimar Espérate Hace Uber Hace construcción Hace tantas cosas ¿Ustedes saben? ¿Tú crees que la gente Va a ver al Fantano Porque era arbolero? No Va a verlo Porque va a tocar No, pero él va a poder Con esos consejos Venir más concentrados Yo solo lo que le digo Es que se acomode Con las letras Que trabaje allí Lo que va a sacar Unas mejores rimas A lo mejor Hay cosas que tiene que trabajar A lo mejor Haces tantas cosas Y trabajas en tantas cosas Que tienes que enfocar En una cosa Tu pregunta filosófica Tendrá que ser Quiero saber Mucho de una cosa O poquito de muchas cosas Gracias Brian No pasas en esta ocasión Muchas gracias Seguimos con un hombre De oficio peligroso Actualmente yo En la ciudad de Portland California Tengo 30 años Estoy casado Tengo dos hijos Por aquí les quiero pedir Un favor sononón A ver No sé si me puedan firmar Mi gorro Claro viejo ¿Puedo dárselos yo? Mira si échalo Mientras cantas Este No Yo soy como Hércules Si me quitan el sombrero Se me acaba el pago Está bien Ok Cuando acabes Te lo rayamos Hace apenas dos años Que me vine a vivir Para acá Para California Empecé a trabajar De firefighter De bombero forestal Oye que bombiza Estoy viendo ahí A tus señores A tus niños Me imagino que hay veces Que duras tiempo Sin ir a casa ¿No? El año pasó Oiga me aventé Cuatro meses Sin ir a casa Nomás entre los cuatro meses Solamente fui dos Bueno Mi señora dio a luz Hace ocho días Tuve una niña Hace ocho días Y por eso es que Anduve por ahí Acá abajo Vamos en las rutas Cuando estamos por ahí En la sierra Es yo creo Donde más me gusta cantar Porque me gusta estar En espacios así abiertos En la naturaleza Y ahí si puedo gritar Lo que yo quiera ¿Algún amigo tuyo Ha pasado algún accidente O ha perdido la vida? Chula hace dos Exactamente hace un mes A un señor se le cayó Un árbol encima Y falleció Ay, en gloria Está bien peligrosa Ay, vale Yo no sé Para todo Abrazo para todos Pues quien me ha escuchado Por ahí mis amigos Pues no sé si me echen mentiras Pero dicen que lo hago bien Y yo pienso Que no canto mal a las rancheras Hola, ¿cómo estás? Espero que bien Me da mucho gusto Mirarte otra vez Mira, te presento A mi nuevo amor Ella es la culpable De todo lo bueno Que después de ti A mi me pasó Eso Con las mismas ganas Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto a nacer No eres en el mundo La única mujer ¡Fuera! Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niegas tus besos En la misma cama Que fue eso ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo noches Llenas de cariño Muchachos Para afuera Pero no es para casa Perdón Ok, no sé Viejo, me tengo un poquito la oda A esta sí me puse un poquito nervioso No, ok Es una tenura Un bombero que viene a apagar El fuego de muchos corazones ¿Qué pasó, Don Cheto, viejo? Yo sé, viejo No quise apagar tus ganas de cantar Este fantasma ¿Qué va a ser? Yo pienso que hay mucho La comparación así como Aria Camacho Unisita Es mucha Así la voz rasposa Pero también hay mucho estilo Así cerreños Que mucha gente Últimamente Se ha perdido ese estilo Y es bonito poder escucharlo A través de vuelta Entonces yo te voy a dar el pase Para ver si podemos Acabar con el pase Yo también te voy a dar el pase Lo malo de eso, mi amor Es que así tan galán que estás No sé si quieras Entrar a la lavadora Es un riesgo, es un riesgo Pero más que en el fuego Más que en los La gente toma la decisión Yo la verdad, compa Yo siempre tengo fe Entonces Yo también ¿Está bien, Chalababadora? Me dijo eso, ¿no? Yo nada más porque no puedo votar Es chula, no hay un que hacer Mira, te la voy a poner Mira, hay que preguntarles A las familias Que ellos leen que sí o no ¿Qué dice la familia? Que se meten ¡Que sí! ¿Me estás ahí? ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Cómo ves? Libra, trae carnitas, viejo No, pues todavía me las traes Arranquete ¿Se adienta o no? A mí me las trae por ejemplo Yo ya estoy con ustedes La verdad ¿Sí? Sí, se puede Chalabas, mientras pasas Pásamelo Pasa el sombrero No, hombre Con sombrero Porque No, sin sombrero Y aquí estamos con Fabián Que decidió meterse a la babadora A ver, primero que nada ¿Ya terminaron de firmar el sombrero? Ya, yo ya También el fantasma A ver, lo voy a buscar con papepe Fabián Señor Qué lindo recuerdo te va a quedar Ir nomás Pero no se lo des Porque si se moja Se va a manchar todo lo que ya Ahí, ahí guardas Fabián, la pregunta del millón es Y ojalá que no se moje ¿Te lo pones adentro de la babadora o no? No, viejo No, no Vaya, sí Se borra, se borra La producción me está diciendo en este momento Que como llegó, se va Que te lo tienes que poner, viejo Yo peleé por el sombrero El sombrero no se debe de meter Es la corona del hombre No sé de eso, no Usted habla bien golpeado Me intimida, viejo A ver, dame un lado para acá Yo me lo voy a poner aquí Aquí me lo voy a poner mientras No, va Lo cuidamos Lo que usted diga, viejo Lo que usted diga, viejo El sarco y viejo también Casi me quedaba pariente Pero no me va a quedar Casi, sí No, más entonces No, a mí no me queda Estoy segura que no Fabián En este momento es donde yo empiezo a hacer juegos y preguntas Ya dile Quédate, ya me da miedo Pero el fantasma no Voy a ir derecho a lo que es Ocho de cada diez personas han decidido Lo digo, fantasma Échale ¿De qué? Que no ¿Que no? ¿No pasó? No, lo lamento No, no manches Estoy asustando Sí pasa, sí pasa Qué bueno que este muchacho está en cuartos de final Ahora con una canción muy especial llega Santiago Buenas noches Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué dicen hacer? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué nos vienes a ofrecer? Vengo a cantar una canción que compuse que es muy especial para mí ¿Por? Porque la compuse cuando muere mi papá Tuvimos una plática muy fuerte Porque hubo toda una historia donde a él no le gustaba que yo me dedicara a la música y todo al principio ¿Por? ¿Traumas? Sí, al principio, pero después ya lo sanamos y platicamos y luego me dice ¿Sabes qué? A mí me hubiera encantado de carnes Para que veas, es que los papás de mí no son los más artistas que uno Nos hicimos muy amigos otra vez y bueno, pues de repente se va Pero la canción no es triste, o sea, aquí se va más para arriba Como porque me recuerda a mí que hay que vivir el instante Bienvenido, Santiago ¿Tiene talento? Mucho talento ¡Cállese! ¡Cobre Cristi! Si hubiera entendido que después de ahí no te volvería a ver No me pudiera desprender La vida está compuesta de instantes nada más Y nunca avisa que se va Me gusta imaginarte cerca Para volvernos a encontrar Hacia anestesio mi tristeza La vida está compuesta de instantes nada más Y nunca avisa que se va ¡Qué bonito! Yo no sé si es lo sensible Muchas gracias Bien Bien También es bonito Que jido, yo creo que últimamente hemos escuchado algo de rock en español aquí A mí sí me refresca eso porque pues estamos con bastante reggaetón Entonces es como que es un respiro, ¿no? Y bien, yo te felicito, me gusta tu interpretación, la melodía, la letra Yo te doy el pase ¡Bien! No, la letra compa que está bien chido su composición Este Gracias Muy diferente también como hemos dicho Aquí hemos visto muchas cosas diferentes Pero ahora sí estaba Estaba interesante la rola, me gustó Estaba buena la química Y la verdad que esperamos ver algo más Que sea algo suyo Más en el futuro otra vez de vuelta Y se va con los cuatro pases ¡Bien! Muchas gracias Dios los bendiga Gracias Gracias Continuamos con un acto peligroso Sugerimos discreción A mí me gusta hacer cosas extremas Lo hago con muchos objetos Como espadas, clavos Pero esta vez usaré vitrios Comienza la diversión Vamos a jugar un juego Vamos a jugar un juego Voy a seleccionar un de ustedes Para mostrarme tu carta Ok Y luego cuando lo haces Es mi trabajo De poner esa parte de cuerpo En todo este cero rompido Estas tarjetas que tenemos Tienen una parte del cuerpo Cuando ella nos diga Quien de nosotros se le enseñe Ella va a hacer algo Con ese vidrierío Que acaba de tirar allí Vamos a empezar Ladies first A ella es La cara en los vidrios Ay, Virgencita de Guadalupe Cuida mucho a esta piernuda Ay, no, con cuidado Careful Alright, here we go Here we go, let's do it Ay, no No, no No, no No, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pueden hacer en la vida? Ya te creemos Te doy el pase Te lo doy Te lo doy Ya lo tienes Stomach 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 Bueno, como que era Ahí trae protección This is my favorite part Because now I get to breathe Válgame los dulces Don't do it Don't do it It's okay Guadalupe 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 Yes The classic Of course I'm gonna have to remove my shoes The shoes off And the little dress too No No, no, no The little dress No, no The little dress No, no The little dress Not only Am I going to be walking on this glass I'm gonna need your help My help Your help You pulled the lucky card Don't make me walk in vidrio Porque me la poncho I'm gonna have you stand I'm gonna have you stand I'm gonna have you stand to my right And here's what's gonna happen Okay I'm gonna step onto the glass Already dangerous enough, right? Yes, it is But then I'm gonna swallow this sword But only About a third of the way That's right So I don't do anything right now Not yet Just watching yo, okay So after the sword is all the way down That's when you come in Tengo mucho miedo I don't want to hurt you Porque It's alright All you gotta remember Is to pull out Okay, pull out Yes, that's Everyone says that And I always forget So Here we go No quiero ver esto Ay, sus patitas tan chiquitas Casa como del 5 y medio Ay, you did it How do you feel? Ay, yo también Ay, yo también Ay, yo también Ay, yo también El osito, por favor Don Cheto, se nos va Ay, yo también Ay, yo también Alguien que lo ayude Ay, ay, yo también Gracias, osito Se nos va No, no hay una Yo, Armando Se fue yo Ante de viejo Rabo Verde Por pases Luisillo Por pases Y de repente Se le quitaron Los maeros Thank you Luisillo por maeros ¿Qué se siente? Horrible, ¿verdad? Cuando se la sacas ¿Qué? Se escucha el Ah, ya, 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 ya Ahora llega un grupo Con muchas ganas De triunfar Ah, qué bonito Suena Ya les doy el pase Hola, ¿cómo están? Mucho gusto Ya les doy el pase Hola, bendición de la boca Con ustedes aquí Muchas gracias por habernos dado la oportunidad El mejor día, la neta De toda mi vida Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Calderón Tengo 22 años Él es mi hermano Marcos Y tiene 31 años Y él es nuestro amigo Alex Tiene 15 años Y juntos somos Calderones de la Sierra Nosotros venimos de Beckerfield, California Mi hermano y yo trabajamos en el campo por temporada Y Alex solo se dedica a estudiar Está echado todavía, ¿no? Como quisimos meterle el bajo al grupo Pusimos un anuncio en el internet Y ya fue como pudimos localizar a Alex Pero Alex solo tocaba rock Antes no me gustaba mucho la música, Regina Pero al escucharlos a ellos me gustó como tocaban Pero que se note, que se note Déjalo Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Belize Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Qué mal que se porten así Mientras yo acá con Benjamín Y si amistad y el porvenir se ve llegando a mil por mil No traigo broncas La vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No me paran ya Arriba México Acábatela Gracias Muchas gracias Muchas gracias De pie De pie Gracias señores Esto es lo que No sé ni cómo decirlo Para nosotros Es más que suficiente Lo que acaban de hacer ustedes Para así aplaudernos Fue lo mejor de la noche Gracias Muchas gracias Qué ejecución tan perfecta Y Jorjito Tú no te fuiste a lo básico A nomás sentirlos Haces unas figuras muy interesantes Todo muy bien Lo mejor de la noche Como dijo el fan Gracias Muchas gracias Felicidades Muy bien Soñamos nosotros muchas veces Muchas veces Bueno en lo personal Este momento Y la verdad Siento que estoy como en un sueño La verdad ni me la creo De lo que está pasando ahorita No pues que Seguramente van a llegar muy adelante En esta competencia Y después también en su carrera Suerte Muchas gracias Esto es un cover Pero el siguiente Eso te iba a decir Va a ser inédito Eso Todavía más fregón Felicidades muchachos Grupo Los Calderones de la Sierra Felicidades muchachos Qué talento impresionante tienen Y les digo que Así de esta manera Cerramos otra noche espectacular Familia Gracias 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 Concheto Cristi Muchísimas gracias A todos ustedes en casa Nos vemos Mañana ¡Sol! ¡Sol! ¡Gracias!